Prefectura de Imbabura La Prefectura Informa Bienvenidos a esta nueva entrega de La Prefectura Informa. ¡Empezamos! El Prefecto de Imbabura recorrió las zonas afectadas por los derrumbes en Pimampiro. Allí reiteró el compromiso institucional de seguir interviniendo para superar los daños en la vialidad. Maquinaria de la Prefectura de Imbabura trabaja intensamente en el sector La Mesa, camino que conduce a la Parroquia San Francisco de Sissipamba en el Cantón Pimampiro. Desde el pasado 2 de abril, un derrumbe de grandes proporciones interrumpe el paso de vehículos. El hecho se registró debido a las fuertes lluvias y la presencia de una falla geológica. Hemos estado trabajando desde la anterior semana, asignado un equipo de caminero, que es una excavadora, un tractor, tenemos tres volquetas, una moto niveladora, se incorpora un rodillo y un tanquero. Las labores que estamos haciendo es ensanchar el camino, prácticamente era un camino tipo Chaquiñanca, ve el término, de unos dos o tres metros de ancho. La aspiración es ampliarlo a unos cinco a seis metros y tener una capa de rodadura estable para que puedan transitar, inclusive unos vehículos o camiones de hasta unos 200 quintales. Las jornadas de trabajo se extienden hasta las 18 horas, incluyendo los fines de semana, pues se trata de evitar el aislamiento de los habitantes y la pérdida de la producción agrícola. Nosotros, conjuntamente con la prefectura de Imbabura, estamos trabajando con lo que es todo un equipo caminero, toda la maquinaria necesaria para dar el mejor apoyo a la parroquia de San Francisco de Cixipamba y a las demás comunidades que estamos ahorita incomunicadas con el tema del derrumbo que nos está jugando una mala pasada, el tema de la naturaleza. El prefecto Pablo Jurado recorrió el sitio afectado en compañía del equipo técnico. Allí explicó las acciones que lleva adelante el organismo provincial en este sitio. Estamos trabajando, nos falta alrededor de dos kilómetros para el ensanchamiento. Mañana se incorpora también una nueva maquinaria. Estoy esperando ya el informe técnico en las próximas horas para la recomendación. La intención acá sería reencauzar este río, que mientras no tenga el caudal enorme que acostumbra tener, no tendríamos inconveniente. Pero insisto, esta no es una solución definitiva, es una solución provisional. Paralelamente tenemos que invertir en hacer un verdadero estudio de qué es lo que va a pasar. En la Asamblea Nacional, ley que fija el límite territorial en la zona Las Golondrinas fue tratada en primer debate. La Asamblea Nacional trató en primer debate el proyecto de ley que fija el límite territorial entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura en la zona denominada Las Golondrinas. El proyecto establece la jurisdicción territorial provincial y cantonal de la zona en virtud del pronunciamiento popular expresado por los ciudadanos en la consulta popular realizada el 3 de abril del 2016. Durante el primer debate se analizó los artículos que señalan la pertenencia de esta zona al territorio de Imbabura y al cantón Cotacachi y el límite entre las provincias de Esmeraldas e Imbabura. Como establece la ley, las entidades públicas en el ámbito de sus competencias destinarán los recursos económicos necesarios para satisfacer las necesidades básicas insatisfechas de los habitantes. El Pleno de la Función Legislativa volverá a reunirse un plazo de 15 días para seguir con el debate en segunda instancia de este documento. La lucha emprendida por las autoridades imabureñas y por la población de Las Golondrinas llega a su fin con la definición de los límites de esta localidad y su legítima pertenencia a este territorio. Vamos a una pausa. Enseguida volvemos. La Comuna La Rinconada de la Parroquia Angochagua del Cantón Ibarra, provincia de Imbabura, te invita a la Feria de Sabores y Saberes con Identidad Intercultural 2017 que se realizará del 14 al 16 de abril en la Casa Comunal de La Rinconada. Habrá la presentación de grupos de música y danza, gastronomía andina, artesanías en madera de la zona, alfarería, bordados, bisutería, apícola, turismo comunitario con guías locales, pesca deportiva. Una invitación para turistas nacionales y extranjeros con aporte cultural de la Asamblea Nacional, Parlamento Andino, Prefectura de Imbabura, GAD Municipal de Ibarra, GAD Parroquial Rural de Angochagua, Radio de la Asamblea Nacional, Diario El Norte, UTV Canal Universitaria. ¡Te esperamos! Prefectura de Imbabura Para informarte de nuestro trabajo, visite nuestra página web www.imbabura.gov.es Síganos en las redes sociales, en Facebook como Prefectura Imbabura, en Twitter como Prefectura IMB. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, Prefectura de Imbabura, donde encontrará todos nuestros contenidos audiovisuales. Somos Imbabura. Somos Comunicación. Regresamos con más información. El asfaltado de la vía Bola Verde, El Tejar, Santa Rosa, La Esperanza, avanza a buen ritmo. La meta es entregar la obra en los primeros días del mes de junio. La Prefectura de Imbabura y la Municipalidad del Catón Ibarra ejecutan el asfaltado de 5.5 kilómetros de la vía Bola Verde, El Tejar, Santa Rosa, La Esperanza. Para conocer sobre los avances de esta obra, nos encontramos con el ingeniero Oscar Moyano, quien es responsable de este proyecto. Ingeniero, cuéntenos cómo avanza la ejecución del asfaltado de este tramo vial. Sí, un saludo a la ciudadanía. Informarles que en este proyecto nos encontramos trabajando en forma conjunta en la intervención de los rubros de administración directa, gobierno provincial de Imbabura y el municipio de Ibarra. ¿En qué porcentaje se encuentra ahí avanzado el proyecto? El porcentaje en cuanto a los rubros de administración directa, informarles que tenemos cerca del 72% de la obra, esperando terminar en sí el proyecto en junio del presente año. La situación ha cambiado tanto, como se dice, para movilización nuestra. Es muy pronto que nos movilizamos por la facilidad de la vía. No tenemos baches, nada. Y creo que para sacar cualquier producto está con mejores condiciones. Era bien fea la carretera, había huecos, todo. Bien fea mismo. Ahora ya con la pana estamos ya bien. Esta fue una nueva entrega de la Prefectura Informa. Ahora les invitamos a mirar cómo se prepara la Fanesca, plato tradicional de Semana Santa. Mi nombre es Pacha Amaguanya. Visiten Imbabura y disfruten del friado. La Fanesca Amaguanya. La Fanesca Amaguanya. Prefectura Informa. Prefectura de Imbabura.